Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, buenos días Estamos aprendiendo de cómo cerrar puertas Y es importante que tú puedas entender Que hay derechos legales que el enemigo tiene Y son los que usan Cuando Satanás quería tocar a Job Tuvo que pedir una autorización de Dios para hacerlo Para probar su fe, fue permitido esto Para Dios revelarse en una nueva dimensión De fe y gloria sobre Job Y luego le restauró al doble Pero lo que quiero resaltar es que el enemigo es el acusador Y todo el tiempo está acusándonos delante de Dios Y Jesús es nuestro abogado intercesor Pero cuando nosotros voluntariamente O tal vez en ignorancia abrimos una puerta Entonces los demonios tienen derecho y permiso A un de Dios para tocarte Quiero darte un ejemplo Si tú tienes un anatema en casa Es algo abominable delante de los ojos de Dios Como el pueblo que había conquistado Jericó Pero uno de ellos trajo un anatema de Jericó Lo enterró, lo trajo bajo su carpa Y trajo ruina y juicio sobre todo el pueblo Pero que tenía un anatema El anatema tiene que ser destruido Pueden ser objetos, libros, imágenes Que son ofensivos a Dios Esto es un portal de demonios Es allí donde el enemigo puede oprimir esa casa Puede estar bajo ataque sin que haya una razón aparente Sin embargo, el origen de esta aflicción Puede ser un anatema que se introdujo en casa Algo que permitió que estos demonios operaran Que es un anatema entonces Es todo aquello que es abominable Para el Señor lo que es considerado maldito Y causa separación entre tú y tu Dios Deuteronomio 7.26 dice No metas en tu casa nada que sea abominable Todo eso debe ser destruido Rechazado y detestado por completo Para que no seas destruido tú también Es fuerte ese versículo Pero es para que tú puedas entender Lo ofensivo que es para Dios Tener anatemas en nuestro hogar Eso fue lo que hizo Acap Cuando trajo ese anatema al campamento Causó que Acán y sus hijos Y todo lo que tenía Fuera destruido Es algo que tiene que ser quemado Destruido Completamente En Hechos 19 19 habla Pablo Un momento cuando un buen número De los que practicaban hechicería Juntaron todo lo que tenía Libros y todos los anatemas que tenía Y los quemaron delante de todos Eso es lo que hay que hacer Primero Pues hay que revisar la casa Hay que revisar el hogar Y si encontramos imágenes Y cualquier cosa que el Espíritu Santo Te inquiete Tú debes de preguntarle a Dios Preguntarle a Dios primero Si debe ser quitado de la casa Nosotros acá a veces nos han dado Cosas o regalos Que sentimos que no podemos Tenerlos en la casa Y los botamos Porque es algo que tiene que ser destruido Al principio no sabíamos de esto Y teníamos una pared Donde habían unos chamanes Parecía arte Y era una casa alquilada Que habíamos rentado Y cuando nos fuimos a vivir allá Mi niña de Ami estaba muy pequeña Era atormentada en las noches La despertaban Ella empezaba a llorar Y no entendíamos por qué Porque éramos cristianos No sabíamos qué estaba pasando Y buscamos ayuda Consejo Alguien que nos apoyara Que nos dijera qué hacer Y después de mucha oración Dios tuvo misericordia Y nos reveló Que lo que estaba pasando allí Era que teníamos un anatema en casa Que ese dibujo Que se había hecho allí De chamanes Era realmente Un anatema Para abrir allí un portal No conocíamos mucho Este tema espiritual Pero sí fuimos muy obedientes Al consejo que nos dieron Lo que tuve que hacer Fue raspar La pared Pedirle perdón a Dios Raspar la pared Ungir esa pared con aceite Para que eso no volviera a ocurrir ¿Sabes qué pasó? Después que hicimos eso Mi niña empezó a dormir tranquila La opresión se fue El tormento no volvió Y allí yo dimensioné Lo real del mundo espiritual ¿Y cómo estaba buscando? Oportunidades Que por No sé Conocimiento O por ignorancia Que era mi caso Estaban operando Atormentando A mí En ese tiempo Cuando era muy niña Por eso hoy quiero decirte Que pidas discernimiento Pide discernimiento Para que el Espíritu Santo Te revele Si hay allí anatemas Que tienen que ser retirados De tu casa Inmediatamente Quemados Destruidos Para cancelar La opresión demoníaca Y eso lo he escuchado Que también ha pasado Con cuadros Que han recibido Que tienen un trasfondo De ocultismo O ropa Que tienen mensajes Del infierno Mensajes demoníacos Calaveras Dibujos Y todo esto Que Dios se revele Que Dios se revele Para que no le des Ningún derecho legal A Satanás Es algo en lo cual Yo oro en esta mañana En el nombre de Jesús Que tus ojos espirituales Se abran Y puedas sacar Todo anatema Y no haya ningún Derecho legal Del enemigo Para tocar tu casa Yo lo declaro Sobre ti Familia de la fe Para que camines En una bendición nueva Soy el pastor Carlos Bermúdez Compartiendo contigo Este tema Dios les bendiga Chao, chao Sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida Donde lo sobrenatural Donde lo sobrenatural Donde lo sobrenatural